Otra vez Otra vez el Señor fue conmigo, otra vez Él me ha bendecido Otra vez se cumplió su promesa, otra vez en su nombre vencido Otra vez se cumplió su promesa, otra vez en su nombre vencido Otra vez brilla en mí la esperanza, otra vez tengo nueva alabanza Otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez tengo un nuevo motivo, otra vez veo en Dios un amigo Otra vez yo me siento endeudada, otra vez con más ganas le sirvo Otra vez yo me siento endeudada, otra vez con más ganas le sirvo Otra vez brilla en mí la esperanza, otra vez tengo nueva alabanza Otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez más ganas le sirvo 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 Gracias.